¿Qué pedo gente? ¿Cómo están? Aquí Recre26, estoy en un nuevo capítulo del Nioh y como pueden observar pues ya arreglé los problemas de rendimiento Y en el capítulo anterior pues nos quedamos en esta zona más o menos Que... pues me caí en el capítulo anterior aquí, de hecho una de las razones por las cuales no continué, de hecho dije que iba a continuar Pero no continué grabando es porque se jodió el cable Pero por fin, por fin, está de vuelta Ya desde hace un buen rato y lo... pues ya fuera de cámaras ya investigué todo lo que podía Maté a todos los enemigos de... que se pueden invocar y todo eso, todas esas cosas Entonces el recorrido pues lo va a hacer un poco más rápido que si lo haría normalmente Normalmente haría cortes, pero bueno El punto es... ¡Uy! Ok, el punto es que... ya no puedo... tengo que preocuparme por hacer mucho Ya simplemente es hacer el recorrido Sigue vivo, en serio A veces me... me paso de novato A ver, perfecto ¡Oh! Este tipo dejó bastantes flechas Fíjate que... yo de repente digo... las flechas... las fle... Yo me estaba laggeando aquí... no me jodas Bueno, el punto está diciendo... no sé si este... esto ya estaba... o sea ya está desde un principio activado Entonces no lo voy a agarrar... por si acaso Según sí yo... sí, según sí, según yo sí... y si no está, pues tírense Ok, entonces ya subí aquí de nuevo, arriba donde estaba hace un momento Y por lo visto si es por acá... ¡Uy! Yo... esto... o sea, estoy haciendo trampas... dije que no iba a agarrar ningún atajo, pero... Eh... vamos, pues... Es que el problema es que acá hay como que enemigos... entonces... ¿Me da las almas? Eh, tampoco es... ¡Oh, oh! No recordaba que fueran dos, maldita sea ¡Eh, eh! ¡Espérate! ¡Oh, corre! ¡Ah! ¡Se le acabó la estamina! ¡Qué bueno! ¿Pero por qué no nos agarran, maldita sea? ¡En el piso, Dios mío! Creo que es porque tengo que darle al I Creo que es porque tengo que darle al I Esto pasa si no juegas el juego Se van por allá, pues allá hay como que objetos y algún... Por allá hay un monito verde y allá hay como objetos Y por acá... Por acá está... No me jodas A ver, a ver, a ver, a ver Ok, gracias, por fin, por fin puedo hacer eso Por fin, por fin puedo acertar buenos golpes Si se fijan bien, por acá hay una casita Lo que les recomiendo es que se vayan por arriba de esa montañita Abran el atajo que es el que está en la fogata aquella Y por la montaña salten a esta casa Que aquí adentro hay objetos Pero también hay un demonio, así que tengan cuidado De hecho hay un cofre muy interesante Y creo que eso es todo Creo que eso es todo De momento me voy a ir directamente No me jodas Y directamente contra jefe Obviamente ustedes ahorita mismo vieron el recorrido largo Porque pues obviamente eso no pude hacerlo en el capítulo anterior Pero bueno No está nada mal El juego lo puse para que se viera más oscuro Porque desde mi punto de vista se miraba mejor Alguna... Como... no sé Siento que es muy... El ambiente O sea, el ambiente O sea, un juego Pues si estás en la noche Se debe ver oscuro O sea, no exagerado Pero pues sí Para lo suficiente Como para que se vea bien el ambiente Si se fijan bien la luz del fuego Y todo eso Se ve bastante genial Digo, ahora lo malo es que tenemos que enfrentar esa cosa Es un yokai muy feo Y... 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 feo Ay, no le quito nada de vida Ok Oh, espérate, espérate ¿Por qué falta tanta vida? Ok, 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 ok El backstab, el backstab, el backstab ¡No! ¡Atrás, mamón! ¡Curris! ¡No, corre, mamón! Ok, no sé cómo diablos Actuar en estos puntos Del juego Porque es como que Trae unas bolas No sé ¡No! Una bola me pegó Ok, 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 ok Oye, oye, oye No puedo hacerle backstab ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! La cara, en la cara, en la cara, en la cara Ok, ok, ok El tipo Está muy cheto ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oye, me está aventando sus bolas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No me jodas, pero! ¡Eh, na, no me jodas! Esto es trampa Ok, ok Esto no es como Dark Souls Esto está muy chetado Ni siquiera sé hablar No me jodas ¡Eh, no! ¡Vol, vol, 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 vol ¡Eh, se teletransportó, güey! ¡Ay! Ahí se llama media abusación Pero, por fin, lo maté Después de 30 minutos Bueno, contando, obviamente, lo que ya hice Lo pude matar al hijo de puta Al hijo de perra Al puto mamón Hay flechas aquí, ojalá No sé, perdí las almas que Con las almas que llegué aquí Las perdí por imbécil Siempre las pierdo Ya no hay más flechas, no hay nada Pues entonces vamos a avanzar ¡Ay, maldita sea! Y, o sea, literalmente llevo 31 minutos Bueno, contando, obviamente, lo que ya grabé Aparte, la primera parte Que eran como 6 minutos 8 a lo mucho Pero, por fin Si así está el primer jefe No quiero saber cómo va a estar el número 10 O no sé No sé cuántos jefes tenga este juego ¿Quién eres? Un extranjero Tu habilidad contra Oni Es imprescindible Como es tu habilidad con inglés Dile que no, maldita sea, dile que no Ay, que imbécil Bueno, entonces Donde se rompió Ven Y ahora Gracias a que este imbécil dijo que sí Pues ahora nos va a tocar pelear Contra todo tipo de Oni Supongo que será algún tipo de demonio Creo que sí Creo que sí Algo he escuchado por ahí Creo que sí Ahora, la pregunta es ¿Debería seguir continuando? ¿O continúo con esto otro día Cuando ya esté tranquilo? No lo sé Ok, no sabía si estaba grabando Esperemos que esté grabando Se quedó como media hora en Pantera Negra Y dije, ok O sea, se supone que nos está hablando de ese tipo, ¿verdad? Es cierto ¿Cuál demonios es mi objetivo? Yo amanecí en una cárcel O sea, todo está correcto Pero no me jodas O sea Dices, ok, está bien O sea, los enemigos están difíciles Porque sí están Ah, has adquirido el fragmento de Himori Ok Oh, ya puedo entrar al dojo Y todas las cosas que puedo hacer Normalmente, sí Aquí tenemos, supongo que las misiones aparte De hecho, estábamos aquí, ¿no? Creo que estábamos aquí Luego, ahora se supone que tenemos que avanzar aquí De momento De momento Pues, yo voy a hacer un corte Para ustedes va a ser un segundo Para mí va a ser un día Porque ¿Sabes? Ya no quiero jugar más de esto Maldita sea Por cierto Con el I se guarda ¿Se guarda literalmente? Ah, sí se guarda la partida No sé si se sigue grabando Si vieron la cinemática Pero Espero que sí De momento, pues Bye Supongo Saludos, gente ¿Cómo están? Aquí Recre26 Estoy en un nuevo gameplay Del Nio Y como pueden observar Pues En el capítulo anterior Más bien No en el capítulo anterior En la parte anterior De lo que acaban de ver Que por ustedes Fue un segundo Para mí Fue un día Porque aquí tenemos Esto Que es como que Un lugar en el que Podemos hacer cosillas Tenemos Esta que es una submisión Que no voy a hacerla De hecho Voy a irme Por pura misión principal Porque este juego Es muy largo O sea Es exactamente Lo mismo que hice Con Final Fantasy Asus Creed El 15 Asus Creed Origins Y pienso hacerlo En Far Cry Cuando tenga Espacios para una nueva serie Y es hacerme Pura misión principal Porque si te puedes hacer Todas las misiones secundarias O sea Literalmente Te puedes pasar Horas Horas Muchas horas O sea Creo que en total En el Asus Creed Origins Llegué como a las 70 horas O sea En el Origins Donde estuve tantas Horas En misiones secundarias De hecho Tuve que borrar O sea Creo que en cuanto a misiones Me pasé el 90% O sea En cuanto a misiones Principales y secundarias Obviamente Secretos Los conseguí La mayoría No todos Pero si O sea Son juegos muy largos Y en Final Fantasy 15 Pues hice bastantes Pero No lo hice todo Obviamente No lo hice todo Malditos gatos Que hablan ¿Eh? ¿Nos va a poseer A nosotros? No ¿En serio? O sea Me parece Totalmente Correcto Todo ¿No? Pero ¿Por qué Me estás Maldita sea? ¿Por qué Me está controlando A mí? Los yokai Como en el capítulo Anterior Que nos estuvieron Jodiendo Y por cierto Uno era un jefe El cual Me jodió Muchísimo Muchísimo Estuve Que serán 6 7 Intentos Más Quizás Es que pregunté Si todos los jefes Eran así De mamones Y si Por lo visto Todos los jefes Son así De potentes Entonces Va a estar Bastante difícil Si pueden observar La apariencia De mi personaje Ya no es Ya no es William O sea Ya es Simplemente Esta tipa Porque puedes Transformarte De hecho Depende Si vas haciendo No sé qué Cosas En el no sé qué Puedes ir haciendo Esas cosas Para el no sé qué Tampoco El punto Es que puedes hacerlo Vamos a ir viendo Ok Una chita Eso está bien Vamos a agarrar este Que nos da Uno y uno De momento Tengo la odachi Que es con la que Maté al jefe Anterior Y desde mi punto De vista Pues está bien Desde mi punto De vista Está interesante O sea Quita bien de vida De hecho Algo que No me agrada De momento Es que El juego Tiene mucha Basura Me asusté De verdad Literalmente Creí que no había Nadie Eso es lo que pasa En este juego De repente Cuando te ponen Monos extraños De repente Te asustas Como un marica Y se te sale El lado Gay En serio Quizás no A todos le pasa Pues luego Hay gente Que aguanta Muy bien Los juegos de miedo Es como de Yo Yo ya hubiera Muerto De un paro Cardiaco De hecho Hay que ponernos Bien vivos Porque Se vivan bien No estoy curándome Bueno No me había curado Y esto O sea Esto es peor Que Dark Souls Amigo Oye Aquí vi algo Que creo que fue Debajo Interesante Son dos monos Lo cual Está difícil Corre Corre Para atrás Ok 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 Corre 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 Vamos a ponernos En postura baja Vamos a curarnos Ok 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 Es una buena táctica O sea Arma larga Es muy bueno En este juego Ok Fijan bien Viene otro enemigo Perfecto Y allá Allá arriba Hay otro Antes Claramente De invocar Este monstruo Que son muy potentes Por cierto Son muy potentes Así que tengan mucho cuidado Cuando vayan a invocar A uno De que no haya nadie Alrededor De ti Eres inteligente Pero no tanto Como yo Ok Creo que Aquí abajo Si se puede venir Si Si Por un momento Dije Ok ¿Por qué Todo se puso Tan oscuro? Ok 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 Corre Corre Se me atacaba Ese tipo Estaba jodido No 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 Atácale Un maldito ataque Oye ¿Por qué se curan La estamina Cuando yo Los voy a matar? Ok Esto está lleno De lugar Lugarcitos Mientras no Mientras no Mientras no me ataquen Nadie por la espalda Creo que estoy De maravilla De hecho Oh Un 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 Gotama Wujudama Kodama Kodama Por lo que tengo entendido Es muy recomendable Que los agarren todos De hecho En la zona anterior Los agarre todos O sea Tuve tanto tiempo Para agarrarlos Porque en serio O sea Como ya les había dicho Pues El cable del micrófono Se jodió Y no podía grabar Entonces Traté De hacer Todo lo posible Fuera de cámaras Y Unas cosas de ellos Fue Agarrar todos los Kodamas Y los agarré Sin guía Lo cual Me siento Pro Tengo que aceptarlo O sea Me siento Todo un Pro Nomás Por agarrar Todos los Kodamas Sin guía Ah No No Pero ¿Por qué? Mata Pero ¿Qué demonios? Eh Pero ataca Muy rápido No me jodas A ver Ok Después de Como siete intentos Tratando de matar A estos tipos Y felear Por fin Logré Ah Ok Ya sentía yo Que no sé Por qué No me estaba Atacando Ok El tipo De la lanza Es muy fuerte Se supone Que soy yo O sea Ese tipo Ok Ok Ah Amigo mío Qué bonito Te caíste Qué bonito Así te quería agarrar Mamón No Me quedé sin estamina Ay Ah Pero corre Mamón A ver Shurikens Magia del ninja No me jodas Esto no quita nada O sea O sea Un pico de una lanza Oh Dios mío Sí Cuánto te quito de vida Pero un pico de una shuriken No te quita nada Porque pues O sea Qué imbecilada es esta Y ahora ¿Qué nos encontraríamos Aquí adentro? Pues espero que Nada tan grave Como para que me mate De hecho Se fijan bien Por allá había otro lugar Por el cual podía ir Si ven que estoy rompiendo Los jarros Es porque Desde mi punto de vista Creo que podría haber algo Uh 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 Ah el gato Mmm Debería 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 intentar Matar a ese tipo Una muy buena pregunta Debería realmente Eh Ok Estaba viendo Qué demonios Estaba pasando En mi vida Es nivel 12 Eh No sé con qué arma Cuente O sea Qué arma trae Otra vez Un maldito tipo De espadas dobles Me cago en la puta Pero cúbrete Hijo de perra Ok Por fin le maté Este no me costó tanto Me costó solamente Ningún intento Lo cual está muy bien Lo malo de todo esto Es que no había nada ahí De hecho ¿Dónde diablos estoy? Ok Sí Llegué por allí Y por este otro lugar No hemos explorado Ay Cada vez Siento que debería suicidarme Cada vez que juego esta cosa Siento que no No sé por qué diablos Lo estoy jugando O sea En serio Es un juego muy difícil Y muy estresante O sea Un ataque más Por favor Gracias Es un juego muy estresante Y que Me jode Me jode bastante El juego Ajá Mira Oh mira Mira ¿Qué te pasó hermano? ¿Qué te pasó? Ay Te pasó Que te moriste Oh Hay otro acá Creo que somos mancos Los dos ¿Qué pasó? Ah Te caíste Ay Te caíste ¿Qué pasó? Ok Creo que me gusta Me gusta Oh ¿Ya ve la habitación del jefe? En serio Este juego también tiene Este tipo de cosas No sabía que este juego También tenía Ay Santa María Hay otro enemigo aquí Este se me hace que tiene lanza Dirás ¿Cómo lo sabes? No lo sé No Es un Es un tipo con una espada Ok Con un arco De hecho Ok Me agrada Que te estés muriendo ¡Dermen! ¿Pero por qué no le llego? Traigo una lanza Si me mata Ya es que es de broma O sea Una O sea ¿Cómo diablos me gana Una maldita espada? Gracias Por fin Por fin se muere O sea Por fin Aquí obviamente ya no hay nada Y al siguiente lugar Al cual tenemos que ir Se supone Oh mira Aquí hay una flecha Una flecha Solamente Es aquí abajo Es aquí abajo Seguir Seguir Continuando Con el camino Seguir Sí No sé si está bien Decir Seguir Bueno ¿Por qué juego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Y en ningún momento Se cayó Adiós Que te vaya bien En el maldito infierno Oh mira Espero que tengan algún elixir Amuleto de tierra No te vayas No te vayas No te vayas Vamos a decirle Que sí A todo Eh Espera 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 Ok Ay ¿A qué pasó? Ay Se cayó Pobrecito Bye Nos vemos en el infierno Mamón Oye ¿Qué es esto? Oh Ay Creí que era un enemigo ¿Vas a destruirlas? De ahí vengo yo Se supone Oye ¿Y puedo escalar esto De alguna manera? Espérate Ah Con el B Es con el B Ok ¿Qué costo? ¿Qué acabo de? ¿Qué diablo se oyó? ¿Se escuchó? Como que bajó algo ¿No? Yo creí que iba a bajar un puente O algo así Oh Oh Ok Hijo de puta Me mató de un golpe ¿Qué demonios? Ok gente Por lo visto La cosa que bajé antes Era un atajo ahí Para ya no tener que hacer Todo el recorrido Apenas iba a decir Que juego de mierda Es puto juego de mierda Es para man Más bien es para No es para gente manca Como yo No me jodas En serio Ni siquiera cuando quiero Tratar de entrar Al manantial ¿Me permiten descansar En paz? Ah Me Oh 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 Me hace descansar O sea O sea Solo sirve una vez O sea El manantial Solo sirve una vez No me jodas Bueno Pero creo que te Ah No No Es la habilidad Que me da vida A ver Un manantial Sirve para siempre No me jodas Porque en este juego Solamente sirve una vez Ok 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 Mátalo de una vez Gracias Oye Solamente me quedan Dos frascos de estos Bueno Elixirs No me había dado cuenta De tal barbaridad Ok Se siente bien Matar a los monos Y que no te maten a ti La verdad Tengo que aceptarlo Uh Mira 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 Otro Kodama Bien Se viene para mi colección De Kodama Que por cierto De momento Solamente me he encontrado Dos A ver Ok Esto va a estar Muy complejo Oh What the fuck No No Oh 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 Como diablo Sobreviví Vieron Casi me tumban Los murciélagos Pero como que Di un dash Y al final No me caí Vamos a rezarle A esta cosa Por favor Diablos O sea Cuanto tiempo llevo Para O sea Cuanto tiempo tardé Para llegar aquí No me jodas Coño Pero ataca Al maldito mono Maldita sea Ok gente Ya guardé partida Ya Maté a los tipos Que estaban atrás Y vamos a continuar A ver si no me matan Otra Bueno No otra vez Ok 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 ¿Quién eres tú? Ok Vamos a agarrar esto De hecho allá abajo Estoy viendo cosas Debo bajar O no No verdad Siento que no debería bajar Ok 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 Calmado Yo acá hay otro tipo Con un pico Ok Bien Por fin No estamos entendiendo Juego Por fin Por fin El juego está entendiendo Ay No me jodas Madre Ok Ok Entiendo Entiendo tu punto de vista Pero no me gusta Lo que te está diciendo ¿Por qué diablos Me pegó Y no O sea ¿Cómo me pegó? Pero por qué ¿Por qué me quedo Puñetas? O sea O sea Literalmente El mono se queda Así como de Sí Pégame ¿Por qué no? Ok Bien Matamos a un Oh mira Hay un Kodama aquí Mínimo Pues algo es algo ¿No? Así como de Pues te caíste Pues que mala onda Pero Pues en un Kodama ¿No? No me jodas Que son dos No me jodas O sea Cúrate por favor Mono Porque de repente No se curan los monos Y es como de No me jodas Juego Ok Me llevo esto Lo bueno es que Les caí desde arriba Y tenían media vida Si no estaría muerto Y no me gusta Estar muerto O sea Por fin no estamos Entendiendo el juego Y yo En que no me gusta No nos interesa morir No nos Ah El reino yokai El reino De mierda Ok Ok Entiendo tu punto de vista Pero no me gusta Tu punto de vista ¿Dónde coño estoy? Ok Entiendo tu punto de vista En que Ok Sabes O sea Ok Todo Pero No me jodas Yo no voy a bajar ahí Y claramente que no Me llevo Sal ¿Para qué quiero sal? ¿Este juego para qué sirve a la sal? Ok Estoy en una cueva Muy extraña Y todo se ve Parecido No sé Donde diablos estoy O sea Es el punto Al cual quiero llegar Ok Eso A donde antes dije No quiero bajar Si Si De hecho Si Creo que es por abajo Ok Nos toca bajar Nos toca bajar Ok Corre mamón Por favor Mátele Mátele Ok Oh Por poco Ok Voy a limpiar esto No Ah Ok Así no se limpia Ok gente Por lo visto Eh Si tengo que bajar Hasta abajo No me jodas Que en serio Lo expunie Ok Si es bajar Hasta abajo O sea Por donde Me vine antes No Oh No 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 Señor El problema Es que el tipo Trae el reino Yokai En sus pies Entonces Cuando estás en el reino Yokai Creo que te quitan Más vida Entonces es un problemón Ah Ya no tengo vida Oh Tranquilo Ok Puedo descender O A ver Amigo mío Si supiera Si supiera Como O sea Si fuera bueno Con el arco Cosa que claramente No soy No soy para nada Bueno con el arco Pero si me entendiera Yo con el arco Si fijan bien Lo estoy haciendo bien O sea Pero es eso Si pudiera utilizar mejor el arco En batalla Y no solamente aquí Sería mucho más fácil Entonces Es un buen consejo Que les puedo dar Si quieren jugar Nioh Aprendan a usar el arco Y la espada a la vez Obviamente es muy difícil hacerlo Pero Si lo logran hacerlo Pues Desde mi punto de vista Se puede facilitar un poco el juego Ok Vamos a llevarnos esto Y la verdad es que Desde este punto del juego Estoy así como de ¿Y en qué momento Me voy a encontrar Con un punto guardado? Ok, 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 ok Aprovechamos Ok, ok, ok Trae al yerno Al yerno Trae al reino Yo cae en sus pies Ok Ok, 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 ok 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 Lo estoy haciendo demasiado bien ¿Qué me está pasando? No quiero hablar de más No quiero hablar de más Porque luego me muero O sea What the fuck O sea What the fuck ¿En qué parte del juego estoy ahora? Ay Santo juego De mierda No me lo creo ¿Qué mierda de juego? Wey ¿A quién estás atacando Puñetas? Ok, gente Pues Eh Estoy continuando Después de que me mataran Unas 500 veces Perdí las armas Por cierto Eh Por lo visto Por lo visto Si te vas por el camino de antes Desde el principio Que por allá están las escaleras Del principio Que dije que no iba a bajar Por aquí hay como una bajada La cual Obviamente aquí hay un demonio Lo maté De hecho esto Esto O sea Derribarlo en una patada Es como un atajo Supongo Hay un Una Una de esta cosa Para rezar O sea Todo el recorrido Que hice para bajar Que yo hice para bajar Pues Es una pendejada No Es una estupidez O sea No No es necesario que la haga Supongo Digo Si puedes hacer esto Supongo que No importa Si bajas O sea No sé Simplemente supongo Que son atajos Para experimentados Que saben que demonios Obviamente Yo no Yo normalmente Yo me fui todo derecho Como no soy experimentado Pero me dijeron Que por aquí había Esto Pero bueno El punto es que ya estoy Muy 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 aburrido De jugar esta mierda Porque esto es Pura mierda No como Ninja Gaiden Ninja Gaiden es un juego Muy bueno Pero esto es Pura mierda Dificultad No es igual La diversión Así que Nio Te puedes ir a la mierda Por el día de hoy A la mierda Si te puedes ir a la mierda